Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en un video más de mi canal de YouTube, mi bello El Salvador. El objeto de este video es compartir un grato recuerdo con los amigos, contactos, suscriptores, ya sea de nuestro pulgarcito de América, pero también de todos aquellos que un día vivieran acá en este departamento de Aguachapán y ahora se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias, llevándoles un grato recuerdo. Nos encontramos específicamente situados donde se estaciona la ruta 210, que hace su recorrido de este departamento hacia Santa Ana y viceversa. Como podemos apreciar el panorama, en horas de este día a lunes, muy concurrido. Y los emprendedores, con todos los ánimos, con todos los brillos, estamos en la décima calle Poniente, que conduce hasta lo que es la avenida Durán. Y como podemos apreciar, acá tenemos los emprendedores de lo que son los productos diversos, sobre todo acá tenemos el amigo que está comercializando los ricos y deliciosos panitos. Es la manera de cómo nos ganamos la vida acá en El Salvador, preguntándole a qué precio tiene. A 25 centavos. A 25 centavos. Estas se llaman las... Esos son los famosos relámpagos. Ah, los relámpagos, sí. Aquí está el amigo con los famosos relámpagos. ¿Desde qué hora viene, amigo? A las seis y media. ¿A finalizar? ¿Hasta qué horas? A donde termino. ¿Puede ser las cinco de la tarde, las seis? Sí, a variado. Ok, ok. Gracias, amigo. Muy amable. Así somos nosotros, los emprendedores. Trabajamos del amanecer hasta el atardecer, con el objeto de llevar el sustento a nuestros hogares de la manera más digna. Y acá también tenemos otra emprendedora de este departamento, situada en lo que es la... a un costado de lo que es el Super Selecto. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Cuénteme desde qué... desde qué horas está situada acá, comercializando lo que son los ricos y deliciosos panes. Sobre todo, es pan especial. Aquí tenemos quesadilla. Es artesanal. ¿Desde qué? Es pan aquí desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. ¿Seis de la mañana? Siete de la noche, de lunes a sábado. Es pan artesanal, hecho a mano, no con máquinas. Y es de Chalchuapa. Ok, ok, de Chalchuapa. ¿Un mensaje que le pudiera enviar a usted a las personas que de alguna manera, que sí hay maneras de cómo ganarse la vida? Pues de maneras hay. Más que todo, el Salvador está dando oportunidades de una o de otra manera. Y pues, que se animen. Y pues, con la voluntad de Dios, todos salimos adelante. Siempre hay maneras de ganarnos la vida. Todo lo que se necesita es, este, qué voluntad, ¿verdad? La voluntad y las ganas de hacerlo. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias. Miren, aquí está la doñita emprendedora trabajando a un costado de lo que es Super Selecto. Justo, en frente de lo que es Seguro Social Aguachapán. Bueno, y así luce el panorama en lo que es el departamento de Aguachapán. Estamos en lo que es la octava calle poniente de este departamento. Aquí hay múltiples negocios. Tenemos lo que es la bomba. Tenemos almacenes tropigas. Y también allí, de alguna manera, presentábamos los emprendedores del día a día. Saludando a todos los amigos, contactos, suscriptores que están reproduciendo, visualizando cada uno de los videos en diferentes partes de lo que es el país y fuera del país. Saludos cordiales hasta la Unión Americana, Carolina del Norte, Raleigh. Así también saludándoles en el estado de Los Ángeles, California. Esta linda gente que también ya está suscrita al canal en República Dominicana, Puerto Rico. Y por qué no decirlo también en el estado de Nebraska. Gracias por estar apoyando este canal. El objeto es llevarles un grato recuerdo a aquellos que se marcharan por razones diversas de nuestro pulgarcito de América. Y también el objeto es presentar cómo es nuestra idiosincrasia, nuestros modos vivendus, nuestra manera de ganarnos la vida en el día a día. Ahí podemos ver que están las personas tremendos, laborando de lo que es el amanecer al anochecer. Y normalmente lo que se gana no son grandes cantidades y es así la vida en El Salvador. Pero hay un espíritu de trabajo, un espíritu de lucha, de empeño. Aquí podemos apreciar, viene otro amigo que también está trabajando. Hola, hola, ¿qué tal amigo? Ya con todos los ánimos. Está con todos los ánimos trabajando. Y de esa manera aquí están todos los productos. Estamos próximos ya a lo que es el 10 de mayo. Saludos cordiales a todas las madrecitas abnegadas. Aquí tenemos lo que son los detalles, las flores que son propias de esta época para festejar a ese ser querido que un día nos trajera esta vida. Pues ellos se lo merecen. De manera de que estamos creando este contenido cuya finalidad es dar a conocer lo nuestro. Y también de esa manera mostrar parte de lo que es nuestra idiosincrasia, nuestra manera de vivir. Y sí, realmente algo que se admira es cómo las personas trabajan del amanecer al anochecer. Y lo que se gana no son fuertes sumas de dinero, es relativamente poco. Pero así somos nosotros los salvadoreños, emprendedores, trabajadores. De manera de que todo esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado aquí en un video más de mi canal de YouTube, mi bello El Salvador. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.